Hay un periodo cuando los padres quedamos huérfanos de nuestros propios hijos. Los chicos crecen independientemente de nosotros. Van creciendo como árboles que hablan, como pájaros que se mandan a volar. Y no le piden permiso a la vida. Crecen. Crecen haciendo lío. Crecen arrogantes, desafiantes. Ellos lo desafían todo. Pero no es que crecen cada día. Nos crecen de repente. Cuando te quisiste dar cuenta, cuando te quisiste acordar, se sientan al lado tuyo y con una naturalidad increíble te dicen algo que indica que esa cosa chiquita con pañales ya no usaba pañales hace rato. ¿Cuándo creció que no nos dimos cuenta? ¿Cuándo aprendió a andar en bicicleta? ¿Cuándo dejó de usarla la bicicleta? ¿Y los cumpleaños infantiles donde los llevábamos? ¿Y los jueguitos en el pelotero, en el arenero de la plaza? Y ahora estás ahí, en la puerta de la disco, no solo esperando que crezca, sino que aparezca. Y ahí están nuestros hijos, entre hamburguesas y gaseosas, con el uniforme de su generación y esos morrales y mochilas pesadas en sus hombros. Y ahí estás vos, con algunas canas, ¿no? Que encima parecieron temprano. Y esos son nuestros hijos, que amamos sobre todas las cosas. Haya buenas noticias, malas noticias, dictaduras, gobiernos civiles, inflaciones. Ese amor no cambia nunca. Ellos crecieron amaestrados, mirando, aprendiendo de vos, con tus errores y tus aciertos. Casi todo lo aprendieron de vos, mirándote a vos. Y aprendieron mucho de los errores. Y ellos van a tratar de no repetirlos. No hay vuelta a quedarle. La vida es así. Hay un momento en que los padres nos empezamos a quedar huérfanos de nuestros hijos. Es así, la vida. No vamos a ir más al arenero, nunca más. Ni al pelotero, ni a buscarle la hamburguesa con doble ración de papa, ni a buscarlos a la puerta del boliche. Ya está. Ya no los llevamos más a piano, a fútbol, a ballet, a natación. Por ahí está. Ah, decime la verdad, te darían ganas un sábado a la mañana de volver a llevarlo o a llevarla. Pero ya están grandes. Salieron de la cinta de atrás y ya tomaron el volante de sus propias vidas. Y por ahí te pasa, y es entendible, que pienses que deberías haber ido más a mirarlo a dormir a su camita para oír su corazoncito respirando con fidencias en las sábanas de la infancia, esas sábanas con dibujitos, o que deberías haber ido más a acomodarle ese cubrecama con los escudos de fútbol o a pegarle bien el afiche en la pared de la habitación. Crecieron, a veces, sin que agotaras con ello todo el afecto que te quedó guardado. El campito, la playa, la Navidad, las Pascuas, la piletita, ahora están solo en fotos. Es verdad, había peleas en el auto por quién bajaba en la ventanilla, quién la subía, si la música estaba fuerte, qué había que poner en el estéreo del auto. Llega un momento que para los chicos viajar con los padres empieza a ser un esfuerzo, un sufrimiento. Y bueno, empezaron a priorizar a sus amigos, a su noviecita, a su noviecito, y así fue que los padres fueron quedando exiliados de los hijos. Ahí tienen la soledad que tanto habían deseado cuando los pibes rompían las tarlipes. Llega el momento en el cual solo los mirás de lejos, deseando que elijan lo mejor posible, la felicidad, y que conquisten el mundo de la forma más sana posible. Hay que esperar, en cualquier momento te van a dar nietos, ¿eh? Cuando te parezca mentira vas a decir, no, yo abuelo, yo abuela. Y ahí te van a llegar, con el nieto, la hora del cariño tranquilo, sin responsabilidad, la picardía que no ejerciste con tus propios hijos. Por eso los abuelos son tan desmesurados y distribuyen el cariño de forma incontrolable. Disfrutan, en serio, los nietos para ellos. Son la última oportunidad de reeditar el afecto que a veces faltó un poquito más para nuestros propios hijos. Porque aparte, estaban nuestro laburo, nuestras responsabilidades, las vacunas. Por eso es necesario ahora, de grandes, hacer algunas cosas adicionales. Es así. Dicen que los seres humanos solo aprendemos a ser hijos después de ser padres. Solo aprendemos a ser padres después de ser abuelos. En fin, pareciera que solo aprendemos a vivir después de que la vida tuvo que pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!